Hola que tal chicos, soy yo otra vez Hola que tal chicos, pues bueno el día de hoy les voy a contar un poco sobre que tal fue mi experiencia con el paso reglamentado porque una chica me lo pidió en el video este de que tal es estudiar, estudiar, que tal es estudiar arquitectura en CU que lo dejo en la tarjetita de aquí por si gustan darse una vuelta y para eso quería traer un invitado que tiene una experiencia como que completamente diferente a la mía así que démosle la bienvenida a Fanny Hola Hola Bueno el día de hoy chicos les vamos a contar un poco sobre sobre este, como es nuestra experiencia de cada uno en el paso reglamentado y quería que viniera Fanny porque son muy diferentes las de los dos la de ella es como muy bien hecha, muy promedio y todo y la mía es como que tuvo un chingo de suerte entonces eso es importante que veamos el contraste que puede haber bueno mientras Fanny se está peinando les voy a contar mi experiencia y es que yo al inicio quería estudiar derecho pero al final cambié arquitectura entonces este cambio para empezar fue bastante complicado en el papel de hoy y todo lo importante es que el año en el que yo metí arquitectura subió a promedio de 9 subió a 3 años, más bien te pedía 3 años y que no tuviera ningún extra pero yo tenía 7 de promedio, tenía 9 extra y me había quedado 4 años y aún así me lo dieron entonces es importante que se den cuenta como a pesar de que no tienes como todos los requerimientos o no tienes ninguno de los requerimientos que te están pidiendo puede que sí te lo den porque lo que depende muchísimo es que tanta sea la demanda de esta carrera mi teoría es que como subieron muchísimo el promedio muchos se fueron por lo seguro dijeron verga no, no voy a alcanzar el 9 mejor me meto a FES Aragón y ahí ya voy a estar 100% seguro de que sí me voy a quedar y dije me voy a ver mamón metiendo arquitectura en CU aunque no lo tenga así que tú chingues su madre vamos a meterlo y me quedé entonces es como arriesgate o sea finalmente te puedes quedar un añito más o algo por el estilo pero al final vas a terminar haciendo a lo que te vas a dedicar toda la vida y si desperdicias un año realmente no estás desperdiciando porque pones como en una balanza perder un año a trabajar 20 años en algo que no te gusta por quedarte, por no querer perder una oportunidad entonces siento que no conviene tanto y eso se los quería contar o sea que estén tranquilos que sean seguros de sí mismos y que pues se avienten o sea el no ya lo tienes asegurado y ya tienes que estar tranquilo, sereno para que todo funcione ahora Fanny les va a contar lo suyo ok ahí va mi anécdota si quieres me voy de la boca si por favor este ok bueno pues en mi experiencia básicamente yo tenía pues todos los requisitos o sea tenía el promedio solamente tenía un extra que era pues el extra de geografía malita hijita la bote contó mi corazón este pues solamente tuve un extra y era como que lo único que me preocupaba yo estaba segura de la carrera que quería y pues era psicología entonces también lo que hice fue revisar los planes de estudio que es como que otro tip que les vamos a dar después que son los planes de estudio y pues a mí el único que me gustó mucho fue el TF Zaragoza entonces fue como que el que más quería en ese entonces ay perdón y pues básicamente a veces te dan como tours en las escuelas obviamente pues ahorita hay pandemia probablemente no, no pase no va a pasar probablemente no va a pasar no va a pasar pero pues antes si te daban como los recorridos por las carreras que tú querías ya sea en CU o en Fe Zaragoza, Fe Zacatlán, etc. y ahí te explicaban el plan de estudios, cuántos semestres duraba o sea como que te ponían muchísimo en contexto y aparte tú veías el plantel entonces a lo mejor decías si me quedo aquí te enamoraba mal ajá o decías no me quedo aquí te vendían una imagen te vendían una imagen falsa, no es cierto no pero sí este es muy importante como que revisar bien en dónde quieres estudiar más que nada porque pues digamos que ahí es donde vas a ir todos los días de tu vida y donde pues vas a tener como las materias que tú realmente quieres porque por ejemplo en CEU en psicología daban pura teoría entonces a mí yo no quería eso por lo tanto pues metí como que de Zaragoza que eran más prácticas les vamos a dar como los consejos para que se les haga más fácil el pase reglamentado cinco consejitos rápidos para que se les haga más fácil así que el número uno es que sí estén seguros de la carrera que van a escoger o sea sé que ya les dije que pongan en una balanza como el perder un año de mi vida o dedicarme 20 años a lo que no me gusta entonces sí estén como seguros de qué carrera van a meter de que sí es lo que les gusta y que sí es lo que les va a apasionar porque si no, créanme que entrando no van a querer hacer nada y de todos modos se van a salir y ahora vamos con el consejo número dos el consejo número dos, ¿cuál es el consejo número dos? el consejo número dos el consejo número dos es el promedio aunque a veces no importa tanto pero sí, preocúpense un poco por más que nada, no es el promedio sino la demanda que tiene la carrera porque pues justamente el promedio es la demanda que te da la carrera si tiene un promedio 9 es que la demanda estaba muy alta a lo mejor el año pasado o si tenía un 7 pues es que la demanda era muy baja entonces sí, por esa parte, preocúpense a lo mejor un poco pero pues traten de salir bien de la prepa sin tantos extras sí, aunque si ya están bien lo de esto es que tal vez ya acabaron la prepa y ya tienen un promedio así que hagan lo que puedan con lo que tengan y pues seguros de la decisión que van a tomar o sea, pues ya sí, seguros de lo que van a hacer tantan, como mejor sí, porque te vas a viva sí, 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 gracias el punto número tres es que no se dejen llevar porque CU es la opción más viable en el siguiente les va a contar Fanny como qué tal son los planes de estudio pero esto es importante que se den cuenta de que CU no es la mejor opción necesariamente que también pongan en una balanza si se van a hacer dos horas y media por una educación que vale la pena como es en mi caso o sea, yo me hago dos horas y media a CU pero regreso contento y regreso feliz porque digo güey, hoy sí aprendí algo a hacerte 40 minutos a tu escuela y regresar todo frustrado y enojado porque no te enseñaron lo que tú querías en mi caso CU sí es la mejor opción pero en la de Fanny P. Zaragoza era la mejor opción porque ella quería cosas más prácticas y menos teóricas y en CU es más teórico que práctico la mayoría de las veces los profesores como que son son muy diferentes unos de los otros quizás existe un poco más de prepotencia en los profesores de CU pero la mayoría de las veces sí son como no lo sé pero en mi caso sí me ha tocado profesores muy muy buenos por eso les dicen las vacas sagradas las ubres las ubres doradas el punto número 4 todavía no acabo bueno el chiste es que no crean que Segu es la mejor opción hay mejores opciones hay mejores opciones pero no siempre no siempre o sea punto número 4 el punto número 4 es revisar los planes de estudio bien o sea no se vayan así como que esa carrera me gusta y me dijeron eso de la carrera y ya uy qué bonito realmente revisenlo por favor realmente revisen el plan de estudios qué materias qué materias lleva cuántos semestres son porque a veces hay carreras que duran más que otras obviamente y en CU a veces duran más que en una vez entonces tienen que revisar muy bien como que el plan de estudios cuántos semestres son cuáles materias tienen pues para que obviamente ustedes estén contentos con esas materias y que no sea como que ay es que quería esa carrera pero no era lo que imaginaba y ahí te decepcionas y dices güey entonces no investigaste lo que tenías que investigar así es que revisen muy bien esa información porque sí es muy importante para meter el pase reglamentado y estar seguros de la carrera ah muy buen consejo muy buen consejo aplongan ¿cuál era el siguiente? el 5 5 ah y digamos que el punto número 5 que ya es como divagando es que si es importante el promedio los extras los años y todo eso pero no es tan importante como dicen o sea tienen que estar más tranquilos ustedes porque si no vibran negativo y no traen buena energía a su alma y a su cuerpo y a su espíritu a su aura entonces si estén más tranquilos o sea realmente pues ya acabaron la prepa ya hicieron lo que hicieron ya se divirtieron o no entonces pues ya disfrutan este proceso este más bien es el consejo que disfruten de todo este proceso que es como el pase reglamentado y que valoren porque pues mucha gente tiene que hacer un examen para poder entrar y quedes en la institución que quedes todas son buenas obvio hay mejores o hay o varían pero todas son muy buenas y de todas puedes sacar provecho así que disfruta este ratito que tienes antes de entrar a la universidad porque ya entrando a la universidad si se les va a hacer bien pesado el cambio o sea neta cambiar de prepa a la universidad es muy 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 pesado mucho demasiado pesado en algunas carreras o sea en la mía en la mía en lo personal y en la arquitectura si fue muy difícil porque en la prepa no hacía ni madres y de repente entré en la universidad y hacía un chingo de cosas o sea todos los días era tarea desventajas de ser un balagarta en la escuela punto número 6 muy importante es que a veces si tienes que preocuparte un porto un porto un porto tienes que preocuparte un poco por los extras que tienes porque a veces el pase de reglamentado es antes de las fechas de los extras entonces no importa o sea tú realmente confía en ti y estudia bien para pasar tus extras tus extras para pasar tus extras y que tu pase reglamentado pues quede como intacto limpio y vayas realmente así contento y feliz de que pues ya pasaste porque pues igual las fechas son muchísimo antes que los extras y a veces pues muchos se preocupan y dicen no es que ya no me voy a quedar y ya mejor hago mi extra y no o sea no se preocupen pongan su pase como ustedes quieran y estudien mucho para sus extras para que los pasen y todo bonito todo contento todo feliz si y si ya se quedaron un año tengan cuidado porque la carrera que metieron el año pasado es la misma que van a que desaparece en ese extra en ese pase reglamentado entonces nada más tengan cuidado con eso y ya creo que eso sería todo creo que eso sería todo realmente creo que no fue tan rápido tan lento como creí así que espero que les haya servido mucho este video que se hayan divertido y que hayan aprendido porque pues no sé viene una etapa muy se hayan divertido porque viene una etapa muy chida para ustedes y es que me trabé y se está riendo viene una etapa muy chida para ustedes así que disfrútenla y mucha suerte para los que van a hacer el examen para los que tienen su pase reglamentado y pues todo va a salir solo estén tranquilos o sea que estén todos alterados y así nerviosos no funciona no 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 va a jalar experiencia si energías negativas y todo entonces ya sea como que donde quedes y si es lo que quieres y no les digo pongan en una balanza que es lo que vale la pena en su vida y ya eso sería todo así que espero les haya gustado mucho este video muchas gracias a Fanny porque me acompañó el día de hoy y contó su historia y si quieren que les cuente algo como unos consejos para cuando entren a la facultad o cosas por el estilo pues ya me lo hacen saber también que me ayude Fanny entonces espero les haya gustado mucho este video muchas gracias chicos cuídense mucho suerte bye bye creo que salió mejor creo que sí lo hace ¡Gracias!